Sandra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Agustín, amado, te saluda. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente tu evaluación, que me parece que está perfecta, porque realmente la pandemia trajo aparejado el tema de la micromovilidad, que en realidad la micromovilidad, la palabra sola, también incluye a los usuarios de la bicicleta pedal y también incluye, digamos, las patinetas, ¿no? Que os lombro, que también vemos que hay gente o jóvenes que no lo usan solamente para esparcimiento, como está establecido, sino también lo utilizan como un medio para desplazarse hacia los trabajos, deporte o demás cosas y, bueno, creemos que son momentos históricos donde la movilidad cambió, donde se está también tratando de hacer un transporte intermodal dentro de lo que es la ciudad para conectarse con las demás en la región. Y, bueno, como bien vos decías, hay espacios que son ciclovías y bicicendas. La diferencia, para que la audiencia entienda, es que las ciclovías están construidas sobre lo que es la calzada y esas son las que tienen el doble sentido de circulación, como bien vos decías. Y después tener lo que son las bicicendas que generalmente están en una esplanada, están sobre una vereda, por ejemplo, 12 de septiembre o como en el caso de lo que, digamos, está en el paso de la costa o en las demás riberas donde son espacios por ahí que donde no está la delimitación peatonal de las ciclovías, pueden ser un ámbito de convivencia entre peatones, ciclistas, las mamás con el changuito, una persona con discapacidad, porque la verdad que cumplen esa múltiple función. Básicamente es eso. O sea, pero la ciclovía estrictamente que está sobre la calzada, vos hoy tenés que tener absoluto cuidado, porque te podés topar con gente que viene, que al principio a mí me decían, me llamaban y me preguntaban, pero Sandra, ¿cómo van a circular en contramano? Está así, por ejemplo, Calle Bahía Blanca, es de doble circulación. Entonces, lo que hace justamente es conectar, porque eso cumplió un rol fundamental, un pedido de la Universidad de Comobos, fundamentalmente pidiendo desde años que haya una vía para todos los estudiantes que utilizaban la bicicleta, que hay muchísimos, que por ahí no pueden pagar el colectivo todos los días, bueno, de manera que surgió a través de un pedido específico. Pero bueno, esto, digamos, al principio de la pandemia se conectó todo lo que era el oeste con el este y también están sobre calzadas. Y también cumplen el mismo requisito. Ahora bien, ayer también hablaba con otro compañero tuyo de otra radio y hablamos de esto, de que bueno, sí, hay que regular urgentemente porque la regulación de la micromovilidad eléctrica, que tiene que ver con estos monopatines eléctricos o bicicletas eléctricas específicamente, no estaban reguladas. Por lo tanto, la Agencia Nacional, a través del Transporte de Nación, sacaron una regulación donde dice requisitos básicos para tener en cuenta para el uso del monopatín, que es el casco, ropa clara, tener luces, tener bocina y bueno, no exceder a los 30 kilómetros, aunque sabemos que hay de mayor velocidad o de cilindrada, pero, digamos, esto ya está presentado en el Consejo Librante del año pasado. Entiendo que ni bien arranque las sesiones en febrero, yo ya tomé contacto con varios concejales y se va a poner sobre la mesa, porque además ahí fue un trabajo que se hizo en conjunto con jueces y los jueces de parte de Neuquén, las juezas, y más gente que está relacionada a la temática de la movilidad, donde también no solo se regula que en esa ordenanza sino que se incorpora al código local modificaciones donde incluyen lo que es la micromovilidad, porque si vos hoy parás para hacer un control a una bicicleta eléctrica o un monopatín eléctrico, vos no tenés, no hay manera de que lo puedas encuadrar en nada, como para, hablando en el tema de sanción, ¿no? Porque podés pararlo y llamarle la atención porque no tiene casco, pero es un reto nada más, ¿entiende, no? Claro, es un llamado de atención, es una suerte de, ni siquiera es un apercibimiento, es este... Claro, exactamente, ¿por qué no está incorporado? Entonces, inclusive quedó obsoleta con el tema del uso de la bicicleta, porque no olvidemos que hay muchísimas, muchísimas, más del 100% de lo que estamos acostumbrados a ver bicicletas a pedal por la calle, que también le comprenden las generales de la ley, por decirlo de alguna manera, también tienen que respetar las normas del tránsito, son usuarios de la vía, como vos decías, y tienen que aprender a convivir con vehículos, colectivos, camiones, el transporte... Lo cierto es que te encontrás en la vía pública con ciclistas cruzando un semáforo en rojo, o no utilizando la bicicenda, o utilizándola de manera inapropiada, digo, circulando por las veredas, por ejemplo, o circulando en contramano, o doblando de nubes en la calle, y eso trae contingencias. Lo otro que me preocupaba es decir, ¿cómo se dirimen las responsabilidades frente a estos casos? Porque uno piensa lo peor, en estas circunstancias pensás decir, bueno, frente a un incidente vial entre un automovilista que viene siendo respetuoso de las normas de tránsito, y un usuario de micromovilidad o ciclista, en este tipo de circunstancias, un accidente o un incidente con lesiones. ¿Cómo se responde, digamos, los seguros, la normativa? ¿Qué dispone en estos casos? Claro, justamente ayer era el mismo tema, ¿no? Porque hoy si vos vas con un monopatín eléctrico o una bicicleta eléctrica, que, dicho sea de paso, aumentaron muchísimo, casi el 100%, 70% de lo que valía en el año pasado, una bicicleta eléctrica de mediana gama está en 250.000 pesos, un monopatín el mínimo hoy sale entre 80 y 100.000 pesos, o sea, vos vas a contratar un seguro hoy, por responsabilidad no existe para este tipo de... Lo están estudiando, incluso yo he hablado con algunos representantes seguros y decían que, por el momento, lo único que hacen es asegurar el vehículo, digamos. No te están asegurando contra un tercero. Te aseguran el bien. Claro, que por si te roban el monopatín o la bicicleta. O sea, un seguro del vehículo por robo. No te extienden un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo. Entonces, pero porque tampoco tenemos, digamos, la normativa clara como para que ellos también empiecen a manejarse, porque realmente eso es absolutamente necesario. Pero bueno, primero tenemos que tener la normativa de incorporación, porque nos gusta o no, esto es así, si no hay nada para poder... Una normativa donde elegirle esto, y que todo el cuerpo de inspectores, sean de la municipalidad o de policía o quien sea que los pare, más de un llamado de atención no se puede hacer. Y en los términos de la aseguradora se pasa esto. Y como siempre, la vía, el de menor vulnerabilidad, siempre lleva a la de ganar, ¿no? Aunque haya hecho una macana, lamentablemente. Claro. Ahora bien, pregunto. Con las motocicletas pasa una situación muy singular y poco deseable. Y es los ruidos molestos, es las picadas en los horarios inapropiados y en los lugares inapropiados, porque vos decís, bueno, vamos a hacer picadas, pero te vas al autódromo y tenés todas las de la ley, bueno, es una cosa, pero hacerla en una avenida es otra totalmente distinta. Te decía, los ruidos molestos, las picadas, la no utilización de medidas de seguridad, como el casco, y no solamente el casco, zapato cerrado, por ejemplo, o protección para los ojos, que también debería ser exigible, como establece la de tránsito, porque un mosquito en plena circulación en la motocicleta puede generar una situación no deseada, sencillamente por no tener la mica del casco o por no tener anteojos puestos. Eso también es un riesgo. Y sin embargo, esas situaciones hoy están presentes en la vía pública y no hay forma de terminar de controlarlo, porque todos los dispositivos quedan chicos frente a las evidencias que muestran la realidad de todos los días. ¿Por qué pensar que se va a poder avanzar también en esto? Digo, parece más una utopía, en todo caso, perdón mi escepticismo, esta mirada apocalíptica, pero ¿se va a poder realmente regular esta materia? ¿O es Argentina y Año Verde? No, no, yo, o sea, la normativa y la legislación va a salir. Ahora es verdad, tampoco hay que... La gente se queja, pero tengamos en cuenta que estamos en una ciudad capital que prácticamente estamos llegando a los 300.000 habitantes y la multiplicación de todo el sistema. A ver, hay un promedio que hay dos vehículos autos por familia, el que vos no tenés, el que yo no tengo, lo tiene otra familia. Y entonces te encontrás con que durante muchos años en el país la economía se midió a través de la venta de vehículos durante muchísimos años. Entonces vos alentaste al usuario a comprar vehículos, a darle facilidades y después te olvidaste que falta una pata fundamental, que es tener una ciudad acorde para recibir una semejante carga vehicular. Por el otro lado, contar con todos los medios para poder no solamente sancionar, sino armar un sistema educativo que esté permanentemente, porque la verdad que siempre es poco, siempre es poco. Si te parás en un lugar, si te parás en el otro, si controlás esto, bueno, nosotros hemos desarrollado muchísimas campañas en el año sobre el tema de ciclovía y bicicenda, muchísimas. Y nos fuimos a todos los puntos de la ciudad. Sí, es que a veces no alcanza solamente con la concientización o con las campañas de concientización o de educación vial. A veces es una forma también de intervenir en cómo actúan las personas o cómo son las personas, los usuarios de este tipo de vehículos. Te he traído una consulta que nos hace un oyente, dice, las bicicletas que incorporaron motor a explosión, ¿cómo se eslegis? ¿Qué hay vigente al día de hoy? Porque esto también es cierto. Los motores a explosión de muy baja cilindrada que se han incorporado a bicicletas también son esa forma de micromovilidad que ya está presente y que está presente de hace décadas en realidad porque son diseños antiquísimos esos y se han vuelto a poner en uso en este último tiempo. ¿A ellos los alcanza también, por ejemplo, las bicicletas a motor? ¿Los alcanza la ley de tránsito, la norma de tránsito? No, tiene toda la razón porque justamente lo que estamos esperando es esto, ¿no? O sea, incorporar, por lo menos acá en la ciudad de Neuquén, nosotros incorporamos, en la micromovilidad incorporamos absolutamente todo aquello que funcione, como en este caso lo que decía, incluso te comento que ves pasada, hubo justamente en ese tipo de vehículo que no sé el nombre, vos decís motor explosión y la verdad que nosotros no sabemos cómo definirlo dentro de lo que es la normativa porque, nada, tenés que meterlo dentro de la micromovilidad y hubo un, digamos, en un control, se le hizo un control de colegio, que son cosas que están incorporadas en esta nueva normativa y esa persona dio positiva de alcohol en un espécimen de esos y, bueno, hubo un secuestro y hubo una sanción pero, por la cuestión de la colegio positiva, pero hay esos baches y vacíos legales que estamos nosotros, incluso ya te digo, esto me lo contó la mismísima jueza de Paltas que se había encontrado con uno de estos casos y que, bueno, vos, como el inspector, se ve obligado a hacer lo que corresponde si la persona está actualizada, es más peligroso o que siga circulando así o que se pueda lastimar o que lastime al tercero, que es lo que uno siempre habla, ¿no? Porque siempre, no importa, la mayoría de la gente dice, bueno, no importa si se mata porque es la primera reacción que uno tiene cuando ve un loco de estos o cualquier persona que decide tomar o el que decide hablar por celu o usar un semáforo en rojo, pero creemos que siempre igual detrás de todas esas personas hay familias que sufren, padres, madres, hermanos y por eso es que nosotros no podemos decir, no, no nos importa, acá está toda la comunidad incorporada y hay que seguir, como decías vos, es verdad, no alcanza, pero bueno, también todo el andamiaje de lo que es el sistema de seguridad vial, tiene que estar la coerción, la sanción, la educación, tiene que ofrecerse todo lo adecuado en lo que se llama traza o infraestructura vial y bueno, hay que seguir trabajando, esta ciudad crece rápidamente y no solamente la normativa que queda obsoleta sino todos los espacios se está trabajando en base a eso, ¿no? Sandra, te agradezco mucho la gentileza, muy amable por estas minutos. gracias a vos, saludos para todos. Igualmente.